Tantas cosas perdí, me ha hecho sueños olvidar Tanto me arrepentí, por no aprender a querer Dispuesta a partir, sola me quedé Y después sin pensar, sé que me escapé Y luego en mi soledad, en tantos sitios caminé Era así la verdad, tan vacío y tan pronto Me animé a volar, y volé, y volé Y ahora quiero encontrar, todo aquello que soñé Y vengo del amor, vengo del amor Vengo para cambiar una pena de amor Por un beso, y vengo a buscar el sol Me trae el viento, cambio de silencio Por un sentimiento Las cosas perdí, me ha hecho sueños olvidar Y tanto me arrepentí, por no aprender a querer Y me animé a volar, y volé, y volé Y ahora quiero encontrar, todo aquello que soñé Y vengo del amor, vengo del amor Vengo para cambiar una pena de amor Por un beso, y vengo a buscar el sol 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 Me cae el viento Cambio de ilusión Por un sentimiento